Muy buenas tardes, arrancamos 25 grados con una imagen impactante. Lo van a ver, un hombre se cuelga literalmente de la fachada del hospital Nuestra Señora de la Candelaria. En Tenerife los bomberos acuden a su rescate. Hay momentos de mucha preocupación, de mucho pánico. Intentan salvarle la vida, pero como ven, forcejea con uno de ellos. Hoy les mostramos todas las imágenes. Y ojo a lo que está a punto de ocurrir en el sur de la isla de Gran Canaria. Esta grúa, que ven en imágenes, transporta, traslada, así como ven, una paellera que pesa 2.000 kilos. Porque señores, esta tarde vamos a preparar en directo la paella más grande de Europa. No se lo pierdan. Las lluvias siguen siendo protagonistas a lo largo de las últimas horas en buena parte de Canarias. Precipitaciones intensas en la isla de Tenerife en municipios como Candelaria o incluso en Guimar, donde se han recogido hasta 40 litros por metro cuadrado esta pasada madrugada. Termómetros que han bajado y mucho, hace mucho fresquito. Enseguida les vamos a mostrar todas las imágenes y le contamos cuál será el tiempo en las islas en las próximas horas. Un hombre se encuentra colgado en la fachada del hospital de Nuestra Señora de la Candelaria en Tenerife. Los bomberos ahí lo ven, intentan rescatarle una y otra vez, pero él se resiste y acaba cayendo. Luego les contamos cómo acabó todo. Cortes continuos de agua en Lanzarote. Hasta seis pueblos se encuentran hoy sin abastecimiento de agua y hasta tres se han estado con cortes durante todo el fin de semana. Como se pueden imaginar, los vecinos están desesperados. Hoy mismo hemos sufrido un corte de agua. En mi casa, en todo el municipio, bastante corte de agua. Se va a lo mejor por la noche y hasta el día siguiente a media tarde o medio día. Está fallando bastante el agua en Lanzarote, sí. Y atención, hoy les vamos a presentar a José. Yo diría que es el mayor forofo, el mayor seguidor de la Unión Deportiva Las Palmas. Tanta, tanta es su pasión por el equipo que ha pintado su casa de amarillo y gracias a sus nietos ha podido conocer a los jugadores. ¿Qué tal? ¿Cómo va la cosa, hombre? Tenemos un abrazo. Tenemos que ganar. Mañana ganamos. ¿Qué? ¿Vayamos por ti? ¿Me dedica algo? ¿Cómo quieres que se lo dedique? ¿Cómo quieres? ¿Lo hace como yo así? ¿El loco? Sí, 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 sí. Ahí lo ven, esta es sin duda una de las imágenes del día. Una grúa traslada, lo están viendo, a esa paellera que pesa 2.000 kilos. Todo está a punto para preparar y repartir, señores, la paella más grande de Europa. Estamos en directo esta tarde en San Bartolomé de Tirajana, en El Tablero. Es, desde luego, una imagen impresionante. Muy buenas tardes. Subimos ya la temperatura de la tele a 25 grados, como cada fin de semana. Hoy, domingo 19 de mayo, un día fresquito, con lluvias intermitentes en buena parte del archipiélago. Vamos a estar muy pendientes del tiempo, del tiempo que hace hoy, que hará en las próximas horas, y del tiempo de la próxima semana. Pero ahora les hago una pregunta. ¿Recuerdan ustedes a esta mujer? No te quieres enterar, el premio que voy a dar a él, y vendrás a venirme de rodillas, y amor, por favor, cuéntame cómo te ha ido, si has conocido la felicidad. Se llama Pino, es una de las personas más queridas en Galdar, y vende cupones a golpe de karaoke. Sí, sí, pues hoy está en directo con nosotros, y vamos a pasar la tarde con Pino, la vendedora de cupones más feliz de todo el archipiélago. Por eso queremos, ahí está, cantando. A quién le importa lo que yo haga, a quién le importa lo que yo diga, yo soy así, y así seguiré, nunca cambiaré, eie, 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 a quién le importa lo que yo haga. Nosotros no queremos que cambies, Pino, nosotros queremos que sigas así de feliz. Y si, atención, estén muy preparados en casa, apunten el teléfono que aparece en pantalla, el teléfono de 25 grados, porque hoy usted le puede dedicar un tema a un familiar, a su marido, a sus nietos, un tema que va a cantar en directo Pino, desde Galdar. Así que muy pendientes, comiencen ya a enviar sus mensajes, porque hoy nos espera una tarde, desde luego, fantástica. Ya se los decía al principio, estamos muy pendientes del tiempo frío, pero sobre todo lluvia en muchos puntos del archipiélago, lluvia intensa en localidades como Guimar, donde no ha parado de llover. Gonzalo, ¿cuál es la última hora desde esa localidad, desde Tenerife? Pues sí, deciré, muchísima lluvia, muchísima lluvia que ha caído durante todo el fin de semana, además durante la noche, según nos han dicho los vecinos, que han caído cerca de 40 litros por metro cuadrado aquí en este municipio. Algunos han aprovechado este momento, porque hace tan solo unos minutos acaba de darnos una pequeña truegua, pero hay que decir que, como pueden ver en la imagen, el cielo está completamente ahora mismo encapotado. Y las temperaturas han estado en descenso, un descenso importante, porque en el municipio de La Rotava se han llegado a registrar temperaturas por debajo de los 2 grados. Además, muchos nos dicen que se han visto sorprendidos por esta lluvia, porque estamos en plena primavera, en pleno mes de mayo, y es una situación muy poco habitual para estos momentos, aunque muchos dicen que están totalmente agradecidos, porque estamos con una escasez de agua importante, sobre todo en la agricultura, ojo, porque aunque vean que ha parado de llover, esta situación meteorológica se seguirá repitiendo durante toda la jornada de hoy, y hemos tenido, como decíamos, una pequeña tregua, así que hay que aprovechar este momento para salir a la calle, y aprovechar este domingo, pero hay que estar muy atentos con el complemento que hoy, el complemento perfecto es el paraguas. Eso es, muy pendientes, muy preparados, llueve sí, lo hemos visto, pero no es suficiente para acabar con un problema que preocupa y mucho en el archipiélago, la sequía en Lanzarote, por ejemplo, los cortes de agua son continuos, y los vecinos no pueden más. Por eso nos vamos en directo hasta la isla de Lanzarote, para conocer cuál es la última hora, Itiel. Itiel ya está preparado para contarnos la última hora. Bueno, estamos muy pendientes de conectar en directo con Itiel, pero antes vamos a conocer la preocupación que hay en esta isla. Escuchamos a sus vecinos. Hoy mismo hemos sufrido un corte de agua. En mi casa, en todo el municipio, bastante corte de agua. Se va a lo mejor por la noche y hasta el día siguiente a media tarde o medio día. Está fallando bastante el agua en Lanzarote, sí. Bueno, ahora sí, vamos con Itiel en directo desde la isla de Lanzarote. Sí, Itiel, te escuchamos. Así es, es decir, esa es la noticia de la semana aquí en la isla de Lanzarote, los cortes de agua que se han producido durante toda la semana, incluso este propio viernes, que ha afectado estos cortes de agua hasta 13 pueblos de aquí, de la isla de Lanzarote, pueblos situados en los municipios de Aría, de Teguise, de Tinajo, entre otros, y también aquí, donde nos encontramos, en San Bartolomé. Nosotros hemos hablado con esos propietarios de las tienditas de los pueblos y nos han confesado que se ha incrementado el número de ventas de garrafas de agua y es que los vecinos han tenido que hacer peripecias para suplir estos cortes de agua, tanto para ducharse, para searse y para hacer las labores del día a día. Es una situación que preocupa y mucho a los conejeros. Nosotros hemos podido hablar con los vecinos y esto es lo que nos han contado, vea. ¿A usted le ha afectado los cortes de agua? Pues sí, precisamente, me parece que fue antes de ayer, desde la una de al mediodía. Hoy mismo hemos sufrido un corte de agua. En mi casa, en todo el municipio, bastante corte de agua. Estamos todas las semanas, raro es el día que hay agua todo el día. Desde la una del mediodía, me vino así, sobre las siete y media, ocho, ya vino el agua. El corte de agua que hace ya como un par de semanas o tres semanas que estamos sufriendo. Se va a lo mejor por la noche y hasta el día siguiente a media tarde o mediodía. Nos preocupa todo Lanzarote lo que está pasando, que esto ya es grave. ¿Cómo lo hacen para...? ¿Cómo lo hacen? Pues llevando unas garrafitas de la casa, con mucho trabajo. Me pongo a rellenar garrafas y las pongo allí y para el día que no hay, pues, usarlas. Está fallando bastante el agua el Lanzarote, sí. Sin agua no hacemos nada. Las manos para la cara, los paños. Bueno, seguimos en mayo, mes de Canarias y miles de personas disfrutan a esta hora de la tarde de una romería que está de aniversario en Valle de Guerra, en La Laguna. Cumple Marta Mallorquín, 75 años. Menudo ambientazo, ¿eh? ¿Qué hay a esta hora? Y lo están celebrando además, lo están celebrando por todo lo alto, porque, como debe ser, con las canciones de la parranda que están ahora mismo pasando por delante de la iglesia y Al Santo entró hace muy poquito, hace unos diez minutitos más o menos. La romería arrancaba a la una de la tarde y han sido alrededor de 40 las carretas que todavía están llegando al final de lo que es la romería. Vamos a escuchar a este joven que está cantando, Desi, a ver qué tal lo hace. Estamos detrás, la carreta. Esta es la cantera, Desi, de los villeros que aquí en Valle de Guerra están celebrando, como dicen, los 75 años de romería. Y mira toda la gente que queda todavía por detrás, porque aquí todavía eso no para. O sea, cuando lleguemos al final de la romería, que se dará por finalizada, la gente seguirá disfrutando con las parrandas, con las carretas, que han venido además, decoradas por los 75 años, con fotos también de esos años pasados y agradeciendo, como se suele hacer siempre, por la lluvia, por el ganado. Aunque aquí la lluvia no ha llegado, tengo que decirte lo que el día hace. Espectacular, muchísimo calor. Y cansados que estamos de tanto que hemos caminado, que no sé cuánto habremos hecho. ¿Cuánto hemos hecho ya? Súper bien. ¿Cuánto hemos caminado? Unos cuantos metritos, pero súper bien, súper animada. ¿Y lo que queda? ¿Un poquito más? Y lo que queda, y lo que queda hay mucho más. Pero mira, con un vasito de vino que llevas ahí. Sí, sí, esto es calmoche. A ver, vamos a enseñarlo, a ver, mira. Salud. Yo no vivo nada, lo prometo. No, 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 no hay fe, no hay fe. Lo mío es natural, lo mío todo es natural. Mira, la cordeón, la guitarra... Y que conste, que venimos de Las Palmas. Debe decir, y yo también, porque mira, tengo un modelito hoy como medio de Gran Canaria. Mi amiga es ahí, me voy a contar que me lo prestó. Y amarillo y cerecho de Las Palmas, mira. Mira, mira. ¿Tú de Las Palmas? De Las Palmas. Bueno, mira, aquí venimos, con eso nos juntamos. Sí, claro, nos llevamos muy bien. La rubia y la morena. Eso, dentro de un ratito de eso y te muestro más. Mira, por aquí están. Ay, 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 cuidado, mira a Miguel, Miguel y Chapaya. A disfrutarlo. Mira, los amigos, qué miedo van, ¿verdad? Sí. Bueno, Desi, dentro de un ratito te cuento lo que está pasando aquí, porque vamos a pararnos por aquí para seguir cantando, tocando y bebiendo, ¿verdad? Venga, ya, a disfrutarlo. Venga, un besito. Chao. Y pasándolo bien en directo, mes de buenas romerías y de buenas fiestas. Y nosotros, claro, cada fin de semana lo contamos en directo. Ahora es momento de volver a Galdar. Volvemos con Pino, que sigue alegrando la tarde de los vecinos, de los turistas, de esa localidad tan bonita del norte de la isla de Gran Canaria. Recuerden que Pino, esta tarde, puede dedicarles a usted en casa el tema que quiera. Nos llama por teléfono, nos deja un mensaje. Pino lo escucha e interpreta la canción que usted pida, como hacían antes en las radios. Bueno, de, oye, Pino, ¿me puedes cantar tal canción? Pues ella se la canta para felicitarla, porque está enamorado simplemente porque quiere ver en directo a la cuponera más feliz de todo el mundo. Enrique, qué felicidad la de esta mujer, ¿eh? Eso es, deciré. La verdad que sí, llevamos aquí un rato en la calle larga, en la calle comercial de aquí, de Galdar, y no ha parado de repartir felicidad y también mucha suerte. Pero es que ella, Pino, que aquí la tenemos, es la cuponera más famosa de España. Y recuerden, como comentabas ahora, que ustedes van a poder pedir la canción que quieran y ella se va a encargar de cantarla. No sé si ya tenemos alguna petición, deciré. Bueno, vamos a escucharla. Nos dicen desde el control de realización que ya tenemos la primera llamada. Presten atención. Hola, Pino. No, eres una artista, Pino. A ver si le puedo dedicar una canción a mi madre. Está cumpliendo 80 años. La chica Yeye. Enrique, la chica Yeye. Vale, Pino, pues tenemos ya la primera... La primera petición, Pino. La chica Yeye. ¿Estás preparada? Vamos para allá. Venga, vamos allá. No te quieres enterar del premio que voy a dar y no te quieres enterar no te quieres enterar del premio que voy a dar y vendrás a pedirme de rodilla un cupón, por favor, pero yo te lo daré porque yo te quiero ver en la cora del banco esperando a cobrar el cupón. Vamos, aplaudan. Buscarte una chica, una chica Yeye que te venda cupones y que cante en inglés el pelo alborotado y las medias de color. Una chica Yeye, una chica Yeye que te comprenda como yo no... Venga, un aplauso fuerte, Pino. Venga, un aplauso. Ahí pueden ver la alegría que reparte aquí Pino Engaldar. Vale, deciré, tenemos más canciones. Tenemos otra. A ver, Pino, que noticia. No llega otra llamada. Esto siempre me ha encantado hacerlo. Tenemos otra llamada. Yaisa de Lanzarote. Vamos a escucharla. Hola, Pino. Mira, yo soy Yaisa de Arrecife y quiero dedicarle una canción a mi expareja. A ver si pilla la indirecta. La de Luis Miguel, la de Te Puedes Marchar. Luis Miguel, mi cantante favorito. Vale, Pino. Nos pide ahora la siguiente canción. A ver, dime. Luis Miguel, Te Puedes Marchar. La tenemos. Vamos a ver. Aquí está. Mírala. Hola. Tengo todo preparado. Vamos allá. Si tú me hubieras dicho siempre la verdad, si hubieras respondido cuando te llamé. Venga, acérquense, acérquense. Si hubieras amado cuando te amé, serías en mi sueño la mejor mujer. Si no supiste amar, ahora te puedes marchar. ¡Eso! Vamos, aplaudan. Guapa. Si tú supieras lo que yo sufrí por ti, teniendo que olvidarme sin saber por qué. Ahora me llamas, me quieres ver, me jura que has cambiado y piensas en volver. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué buena es Pino, por favor! Y qué público tiene detrás de cámaras y allí en Galdar. Bueno, Pino sigue pendiente de sus peticiones en directo esta tarde en 25 grados. Estamos pendientes de Pino, pero también, señores, de esa paella gigante en el sur de Gran Canaria que se está cocinando a esta hora con una estructura que pesa 2.000 kilos. Paula, madre mía, la que se ha liado en el tablero en San Bartolomé de Tirajana. De Sireno, te haces una idea de la que han liado todos los vecinos de San Bartolomé aquí en el tablero. Bueno, lo que estás viendo es la cola. Yo me he propuesto una cosa, correr para conseguir hacer la cola en este directo a Sicomar. Prepárate a ver quién quiere por aquí paella. ¿Quieren paella o no quieren paella? ¿Quieren paella? Sí. Hombre, ¿usted quiere paella? ¿Sí o no? No hablo de esto en el bol. Ay, vamos a ver por aquí cómo está la paella. Muy rica, muy rica. Deliciosa. Deliciosa, la paella está deliciosa. Sígueme, Omar, sígueme. Mira la cola. Desi, esto es increíble. Madre mía. Una paella para 5.000 personas que pesa ahora mismo 4.000 kilos. Vamos a ver. ¿Quieren paella que se están escondiendo por aquí? Claro, ¿cuánto tiempo llevan esperando ustedes por la paella? Por lo menos media hora, sí. Media hora. Las colas enormes. Estos niños también quieren paella. Sí, sí. Hombre, yo antes le iba a pedir la patineta para poder hacer este directo porque es que la cola recorre todo esto. Acompáñame, Omar. A ver si llegamos a esa paella en directo. Buenísima. Buenísima. Vamos a ver la paella en directo. La paella más grande. ¿Cómo está esa paella? Pues todavía no la he probado. Pero te llevan casi dos platos. ¿Dos platos? Sí. Madre mía, a ver si llego yo por el mío. Vamos. Vamos, Omar. Vamos. Mira, Desi, la paella más grande de Europa. A ver si no te van a pasar por aquí. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Cómo está esa paella? Pues no se nos lo robó. Mira la cantidad de platos. Yo tengo que llegar yo tengo que llegar hasta delante a ver si lo consigo. Qué barbaridad de gente. A ver, ¿quién me deja pasar? Vamos, a ver. Paella, queremos llegar hasta la paella. A ver si nos abren por aquí. Corre, Paula, que se acaba. Mira, por aquí, por aquí, por aquí. He llegado, he llegado hasta la paella más grande, no de Canarias, sino la paella más grande de Europa. Madre mía. Por poco no llego hasta aquí. Esta paella tiene muchos secretos. Les tengo que contar los ingredientes. ¿Quién ha construido esta paella? Que es un vecino que se llama, a ver si coge un poquito de aire, de sí. A ver, contractilidad. Se llama Juan Domingo y estuvo y estuvo 15 días haciendo esta maravillosa estructura en la que caben pues 5.000 raciones de paella. Antes vimos la imagen, la tuvo que bajar una grúa y los chefs y cocineros que han estado hoy aquí llevan desde las 9 de la mañana preparando todo esto. Los ingredientes se los voy a descubrir todos en el siguiente directo, por supuesto. ¡Qué maravilla de paella! Ahí la vemos en directo una paella bueno, para 5.000 personas la paellera ha sido trasladada por una grúa para colocarla allí y prepararla a fuego lento con productos de la tierra y ya lo han visto una larga fila de gente esperando estoicamente para llevarse su ración y lógicamente probar la que es ya la paella más grande de toda Canarias. son las 4 menos 10 de la tarde y ahora nos centramos en temas más preocupantes atención a estas imágenes un paciente del hospital de Nuestra Señora de la Candelaria en la isla de Tenerife intentaba huir por una de sus ventanas enseguida dan la voz de alarma y los bomberos intentan rescatarle pero él finalmente acabó cayendo fueron momentos de muchísima tensión muchos pacientes grababan la escena que acaban de ver desde distintos puntos del hospital y todo acaba así ahí lo ven finalmente los servicios de emergencia habían llegado a tiempo y colocaron una colchoneta y por suerte todo quedó en un buen susto se trata de una de las imágenes más impactantes de las últimas horas en el archipiélago y atención porque seguimos alertando de los timos que llegan a Canarias les vamos a hablar ahora del timo de la llamada perdida porque seguro que les ha llegado alguna que otra llamada de un número extraño bueno presten atención no devuelvan la llamada porque puede ser usted la siguiente víctima recibe mensajes o llamadas de números extranjeros muchos de todos lados sí sí bastante este es otro de los muchos timos que se producen en la actualidad no contestes ni devuelvas la llamada porque podría ser estafado habitualmente se están recibiendo llamadas con el prefijo más 44 que es Reino Unido y si no pues con prefijos de dos o incluso tres números que son internacionales te escriben y te dicen hola puedo hablar con usted pues a lo mejor es hola soy fulanita y soy tu prima o hola necesito tu ayuda porque estoy en el aeropuerto o hola me podrías ir a recoger una maleta o algo así hola ¿cómo estás? ¿cuánto tiempo? o cosas así y son números extranjeros y me pone como que es de Libia o cosas así ¿cómo funciona esta estafa? si son teléfonos de pagos como cuando hacemos las llamadas atención al cliente y nos cobraban por tarificación o las líneas especiales a las que se cobraba por tarificación pues se supone que si tú devuelves la llamada esa persona se embolsa la tarificación de esa línea ¿conocía que es una estafa? no, no lo sabía pero me lo esperaba la verdad le pregunta a mi hijo que de eso sabe bastante y me dice que no que no los conteste que directamente los elimine sí, conozco ¿mucho dinero lo han estafado? sí, miles la verdad investigadores de aquí de Santa Cruz Tenerife nos han manifestado que en el último año ha habido un incremento bastante alto casi un 20% de las denuncias fuera de estafa son con este tipo de modos operandi entonces tengamos mucho cuidado con los mensajes que recibimos y con no enviar dinero nunca a nadie y menos si no los conocemos y otra de las noticias de la semana que nos ha sorprendido e impactado es este accidente que se producía el pasado miércoles en la estación de San Telmo una guagua ya lo saben se estrellaba contra un andén contra una pared dejando como resultado dos heridos uno todavía continúa en el centro hospitalario se recupera de las heridas pero no es el único accidente que se ha producido a lo largo de las últimas semanas no solo en Canarias sino en el resto del mundo y de eso precisamente va hoy nuestros 25 impactos Carlos efectivamente de decir hoy vamos a ver imágenes muy impactantes donde hay personas que salen volando debido a la irresponsabilidad de algunos conductores pero también algunos peatones que comenten infracciones aquí comienza 25 impactos para empezar quiero que vean a esta mujer que cruza varios carriles sin paso de cebra y no mira a su alrededor les adelanto que el golpe es escalofriante y en Rusia el conductor de esta guagua pierde el control y cae a las gélidas aguas de un río un accidente que provocó la muerte de 7 personas no pierdan detalle de este grupo de personas que cruza la calle cuando un coche se salta el semáforo unas imágenes que ponen los pelos de punta atiendan a este chico que espera para cruzar y no se fija en que viene una guagua el golpe en la cabeza es tan fuerte que lo deja tirado en el suelo miren este conductor de guagua que sufre un fuerte choque frontal y acaba traspasando el cristal con la cabeza el golpe es tremendo y terminamos esta sección con un caso que me ha dejado sin palabras un conductor graba desde su coche como acelera sin parar y se lleva por delante hasta 5 personas atención a esta espectacular bola de fuego que atravesaba esta madrugada el cielo de España y Portugal dejando a su paso un gran destello de color verde hay muchos vídeos que han conseguido captar esta impactante imagen la que atraviesa se volvió la atmósfera a más de 160 mil kilómetros por hora de velocidad pero desde luego la que se ha hecho más viral en todo el mundo es esta que grababan unos conductores en Portugal y atención porque ahora quiero que conozcan a José es el más fiel seguidor de la unión deportiva Las Palmas y hoy uno de sus sueños se hace realidad visitar a los jugadores del equipo de su vida ¿qué tal? ¿cómo va la cosa? un abrazo tenemos que ganar mañana ganamos ¿qué? ¿vamos por ti? ¿me diga algo? ¿cómo quiere que se lo diga? ¿cómo quiere? ¿lo hace como yo así? ¿el loco? sí, sí, sí y otra de las imágenes del día es esta que se producía en el tablero en San Bartolomé de Tirajana una grúa tenía que trasladar esa paellera de 2.000 kilos pesa 2.000 kilos para preparar la paella más grande de toda Europa se va a repartir bueno pues a unas 5.000 personas que todavía esperan para probarla y como cada fin de semana toca hablar de nuestro particular Pique Sano porque esta tarde queremos saber dónde se encuentran las calles con más ambiente más divertidas más transitadas de Canarias en definitiva las calles con más vida en Gran Canaria o en Tenerife mira bien hoy el Pique Sano nos lleva a saber qué isla tiene las calles más vivas Gran Canaria o Tenerife sale el sol y los restaurantes de la calle Ruiz de Alda ofrecen lo mejor de la gastronomía los canarios y turistas hacen de esta calle una de las más vivas de Canarias el murmullo y un buen buenos días hacen que comiences el día con una sonrisa como la mía la calle Ruiz de Alda me encanta tiene un montón de oferta gastronómica cultural un buen rincón dentro de aquí de la capital de las formas de Gran Canaria ay Itiel qué bien se vive aquí y cuánta vida hay en las calles de Gran Canaria Paula con perdón pero qué calle más sosa nada que ver con la calle Mequinés del puerto de la cruz los restaurantes y tiendas dan mucha vida a este lugar pero si hay algo a destacar es el colorido los murales de arte utubano y las fachadas pintadas por los propios vecinos hacen de esta calle única e inigualable en Gran Canaria hay una calle como esta que en Gran Canaria son canariones todos están envidiosos de Tenerife el único que tiene un equipo en primera división y ya está y es que en Tenerife somos unos artistas amiga Paula cosa que en Gran Canaria en Gran Canaria nos sobra arte e historia para que tú sepas la calle Canó es una de las calles más antiguas de la ciudad se caracteriza a Itiel por sus edificios históricos y sus coloridos comercios la calle Canó es una calle llena de vida de gente y de terraza ubicada en el corazón de la ciudad la calle Canó es el lugar perfecto para salir de compras y para hablar de vida no voy a perder mi tiempo en este pique en rebatirte nada es absurdo porque como puedes competir con la calle San Agustín esta calle del centro histórico lagunero es una de las más bonitas de España su enorme belleza hace que sea una de las más transitadas del municipio de La Laguna una de las calles más antiguas y más bonitas de La Laguna ya quisiera los canariones tener una calle como esta ¿cuándo aprenderán estos canariones que Tenerife no tiene río mira que siempre te digo que no des nada por vencido afina todos tus sentidos que te voy a presentar la calle de las peluquerías Don Pedro Infinito el eje central del barrio de Chamán te digo la calle de las peluquerías porque solo aquí en Pedro Infinito se concentran 17 peluquerías y no podía dejar pasar esta oportunidad para recomendarte también un cambio de look y Tiel vente a Pedro Infinito a pelarte algunos atreven a comparar esta calle con la de Bravo Murillo en Madrid por el bullicio de la música salsera bachata y el son caribeño que se escapa de algunas casas y bares de la zona estamos en la calle más viva de toda Chamán esta es la mejor calle hoy por hoy que está en las palmas y Tiel para muestros votos esto es lo que viene siendo una verdadera calle con vida me están quitando los oídos ya sé por qué creo que la isla de enfrente está enriquecinando personalmente creo que hemos llegado a una de las calles más emblemáticas de Tenerife la calle de la Noria combina ocio con tradición sus bares le dan muchísima vida pero las murgas rondallas agrupaciones que ensayan aquí hacen que sea carnaval todo el año espejito a espejito ¿quién tiene las calles más vivas de toda Canaria? Tenerife para mí ser canaria es lo mejor que le puede pasar a un ser humano para mí ser canario es poder decir ño y poder disfrutar de esto en mayo y en diciembre eso no se puede expresar con palabras ser canaria para mí es lo mejor del mundo y con mucho orgullo se conoce a la gente por los apodos ser canaria es un orgullo que tengo yo estaba el botico que era mi abuelo los cabezas ser canaria para mí es venir a la playa todos los días y tomarme una cañita con papas arrugadas he viajado por el mundo y cuanto más viajo más cuenta me doy cuánto valen mis islas Canaria es un orgullo un orgullo grande para mí el cojito de todo lo tiene en el desayuno relájese en un pico mis hijos tolete cafre bandío ser canario también ir a pulpear la marea cogerla y si quieres la para que te moje todas estas palabras es también ser canario y muchísimas más si tuvieramos tiempo y yo además añado que ser canario es lo mejor del mundo mundial atención ahí están nuestros reporteros ya preparados para seguir contándoles todo lo que está pasando en el archipiélago uno de los puntos más importantes de la tarde lo encontramos en el sur de la isla de Gran Canaria porque a esta hora se reparte y se prepara la paella más grande del mundo pero cuánto tiempo ha hecho falta para preparar algo que es de auténtico récord Guinness presten atención vamos los jugos de los chocos entre dos vale y Gracias por ver el video. Y ahora sí, llega el momento de probar la paula. Hombre, estoy deseando, deciré que aquí llevo toda la mañana viendo cómo se hace esta maravillosa paella, pero yo quiero que mi compañero Omar enseñe cómo se sigue repartiendo paella a esta hora de la tarde y por supuesto revelar esta maravillosa receta que es una tradición, una receta hecha hace 40 años aquí en el tablero por los vecinos de la Asociación de Mojo Picón. Preparen por favor el lápiz y también el papel porque voy a decir los ingredientes de esta tremenda paella. Empezamos, deciré, 350 kilos de arroz, 80 litros de aceite, 100 kilos de cebolla frita, 100 kilos de pimiento, 200 de choco, 750 litros de caldo de sal mojada y majado, perdón, madre mía, 80 kilos de pimiento morrón, 200 kilos de pata de cerdo, 25 kilos de limones cortados, 25 kilos de ajo, 200 kilos de pollo, 150 kilos de mejillones, 160 kilos de langostino y de todo, deciré, de todo, porque si sigo aquí contándote no la voy a probar. No acabamos, no acabamos. Ven por aquí ahora Omar porque justamente estoy con Ivón y con una de las estudiantes que han sido las encargadas de cocinar esta tremenda paella hoy aquí en el tablero. Ivón, cuéntanos. Pues mira, una experiencia maravillosa, 32 voluntarios, 15 estudiantes, 17 cocineros para hacer la macropaella, la paella más grande de Canarias, 5.000 personas como mínimo. De Canarias y de Europa e incluso del mundo porque esto no se ve en ningún lado, ya te lo digo yo. Vamos a probarla, chicas. Ya vamos a probarla. Venga, vamos a probarla, vamos a probarla. ¿Te falta tu cuchara? Bueno, no te preocupes, la voy a probar. Yo es que yo no voy a dejar de probar esto. Por 25 grados, por Ivón y por el barrio del tablero. Eso es. Está sabrosa. Que viva las paellas y que viva Canarias. Que viva Canarias, sí, señores. No veas tu desirear, te llevo un tupper. Espero, espero, no me dejen sin probarla, que tengo mucha hambre a esta hora de la tarde. Bueno, les hemos contado esa espectacular paella de auténtico récord Guinness. Pesa solo la paellera 2.000 kilos, donde se han preparado raciones para 5.000 personas. Y es, desde luego, una de las imágenes del día que nos llega desde el tablero, desde San Bartolomé de Tirajana, en el sur de la isla de Gran Canaria. Es, de verdad, es impresionante, ¿eh? Cómo se ha preparado, cómo han trasladado la paellera, pero sobre todo, cómo han trabajado los vecinos, todos unidos, para disfrutar de un día especial. Probando un producto absolutamente especial. Y del sur de Gran Canaria nos vamos al norte de la isla de Tenerife. Que seguimos de romería, que seguimos con nuestro folclore, con nuestras papitas arrugadas, Marta. Es que, Tessi, no digo absolutamente nada. Aquí solo se oye música, se oye la de la parranda, el perenquén de la huancha, que está cantando esta señora ahora mismo. Yo estoy con Chicha, que es de las señoras más antiguas que ha vivido en la romería de aquí, de Valle de Guerra. Sí, señor, que llevo 40 años. 40 años, y trae usted aquí la comida, la familia y todo. A toda la familia, a todos que le he dado a comer. Y se lo pasan bien, ¿no? Muy bien, sí, sí. ¿Y hoy ha caminado mucho? Pues no, porque iba dentro del carro, que ya no para mí. Usted es lista, usted sí es que sabe. Sí, mi marido lo cogió, pero para arriba. Comiendo y bebiendo, así como es, Tessi. Mira, pues yo no me he subido ninguna carreta, así que voy a subirme a una, que me han invitado por aquí. A ver. ¿Cómo te da esa imagen de la parranda, el pedenque de la huancha? Que además, te digo, Tessi, el baile, no sé si lo oyes de fondo, tiene una escandalera tremenda. Y yo me he metido en esta carreta que se llama, la de los compadres, ¿verdad, Javi? Sí, en la carreta de los compadres, nos falta uno, y su mujer, Pili, y Juan Enrique. A ver, vamos a tocarle así a mi compañero Miguel, porque el pobre tampoco puede oírme absolutamente nada. Y aquí dentro yo quiero darte la señal de que se bebe aquí, ya se lo vieron todos. Aquí lo único que se bebe es sangría. Sangría, mira, qué bonita. Y además lo tienen todo decorado con fruta, ¿verdad? Sí, las frutas de verdad, todo es aquí, lo que ves es lo que hay. Claro, ¿qué pasa es que ya se fueron las yutas? Sí, ya las yutas se fueron. Ya me vayan, mira, no, eso es salud. ¡Pruébalo, Marta! Lo tengo que probar, me están obligando. ¡Pruébalo, Marta! A ver, pero un poquito. ¡Está bueno, está bueno! ¡Salud por todos los canarios y por todos los valleros! ¡Salud! ¡Venga! ¡Qué rico! A seguir disfrutando de la tarde y de esa romería que cumple 75 años. Y yo solo les digo, señores, que los teléfonos de 25 grados están que echan humo. No paramos de recibir mensaje porque, ya lo saben, estamos con Pino. Engaldar es la vendedora de cupones más famosas de todo el mundo. Vende cupones a golpe de karaoke. Y esta tarde, lógicamente, bueno, pues todos los espectadores piden que Pino interprete una canción en directo. Enrique, ¿cómo está Pino? Eso es, te diré. Aquí estamos con lo que se ha convertido en la estrella del momento en esta tarde para Televisión Canaria. Pino, ¿estás preparada para una segunda tanda? Vamos allá. Vamos allá. Vale, pues te diré. No sé qué más canciones tenemos que nos hayan pedido los espectadores. Bueno, vamos a escuchar el siguiente mensaje. No ha sido nada fácil. Luego le di a Pino que, bueno, hemos recibido muchísimos mensajes. Es el último de Mari Carmen. Escuchen. Buenas Pino, soy Mari Carmen de Agaete, una fan tuya. Mira, María, muchísima ilusión que me dedicaras y me cantaras esa canción que cantaba la colombiana Piqué. Muchísimas gracias, Pino. Un abrazo. Enrique, la canción de Shakira. La canción de Shakira. Eso. Shakira. ¿La tienes ahí? Vamos para allá, a ver. Venga, que están aquí las más expectantes. ¡Venga, que están aquí las más expectantes! Baby, baby, hace rato que yo, baby, matar ese gato. Una loba como yo no está pa' novatos. Una loba como yo no está pa' tipos como tú. Pa' tipos como tú. Venga, un aplauso. Un aplauso para Pino. ¡Qué bien! ¿Qué más canciones tenemos, Desi? Bueno, me dice, me dice por el pinganillo, que la siguiente llamada, atención, es de Paco. ¿De dónde? A ver. Ah, Paco, un gallego que vive en Canarias. Atención. Hola, Pino. Soy Paco de Vigo, pero llevo ya mucho tiempo afincado en estas maravillosas islas y me gustaría que me cantases la de Cuéntame cómo te ha ido, que le gusta mucho a mi abuela, que es de aquí, es Canaria, y vamos a estar viéndolo hoy y se va a quedar muy contenta. Un saludo. Esa es buena, Enrique, cuéntame. Vale, Pino, los que llevo un gallego afincado en Canarias, cuéntame cómo te ha ido, para la abuela de Paco. Ay, abuela de Paco. Esta la tienes ahí ya, venga, a ver. Vamos a ver. Estamos aquí en ello. Está preparándose. A ver, Pino, se prepara para complacer a Paco, que quiere felicitar a su abuela, que cumple 80 años. A ver, a ver, a ver. Aquí está. A ver, venga, Pino. Estamos en directo. Ya la tiene, ya la tiene ella. De la tarde desde Galdar. ¡Vamos! ¡Vamos! Cuéntame cómo te ha ido. En tu viajar, por este mundo de amor, volverás. Dije aquel día, nada te mía, y tú te fuiste de mí. Háblame de lo que has encontrado en tu largo camino. Bueno, dejamos a Pino alegrando las calles de Galdar y de toda Canarias y alegrándonos particularmente porque, bueno, esa felicidad se contagia incluso a través de nuestra pequeña pantalla. Y ahora sí, es hora de presentarles a nuestro siguiente protagonista, al mejor abuelo del mundo. Es fan incondicional de la Unión Deportiva Las Palmas. Y sus nietos quieren sorprender a José porque consideran que es, señores, el mejor abuelo del mundo. Menuda sorpresa. Don José tiene seis nietos. Cuando éramos muy pequeños, él se ponía a hacer balcones de madera y siempre íbamos los nietos a verlo. Es el mejor abuelo del mundo. Suleima. Hola. Tú nos contaste que tu abuelo es el mejor abuelo del mundo. ¿Es así o no? Sí, es el mejor abuelo del mundo. ¿Qué ha hecho don José por la Unión Deportiva Las Palmas que consideramos que es la mejor sorpresa que puede recibir? Pues el mejor aficionado de Las Palmas, sobre todo aquí en San Juan. Y si hablamos de la fachada de su casa, ¿qué podemos decir? Buah, eso es lo mejor. José nació en el mismo año que se fundó la Unión Deportiva Las Palmas y además ha pintado la casa de su color. ¿Se merece una sorpresa? Claro que se merece una sorpresa. Yo creo que nos está viendo. José, yo pensaba que no iba a identificar su casa, pero esto... Cumple mi promesa, si Las Palmas subía primero, que yo pintaba la casa amarilla. Para mí eres el mejor abuelo del mundo. Gracias, mi niña. ¿Sabes una cosa? Te tenemos una gran sorpresa. No, vamos a ir. ¿Y vamos? Sí. Yo sigo Unión Deportiva y a donde vaya, y es un orgullo ser de Las Palmas y en amarillo verla jugar. Combina mi corazón con los dos corros. Bienvenido. Buenas. Vamos a conocer a algunos componentes del equipo. Me han dado una sorpresa sin esperar. Hoy lo importante es que está usted aquí. Soy de Las Palmas, animonión deportiva. ¿Qué tal? Encantado. ¿Cómo estás? Igualmente, hombre. ¿Pero bien? Gracias a Dios, en lo que queda que sí. Han sido muchos a ver Las Palmas, pero... Tiene que ganar un partido, hermano. Coño, venga, venga, se le vea ganar, coño. ¿Pero viniste de sorpresa o a meterme en presión? Aviso. Las dos cosas. Ah, vale, sí. Vale, hecho, hecho, hecho. Las dos cosas. Pero si vienes y ganamos, tienes que venir otra vez la semana que viene. Sí, vengo, vengo. Porque entonces es suerte. Vengo, vengo. ¿Qué tal, hombre? Encantado de conocerle. Encantado de tenerlo aquí conmigo. Aquí estamos con mi equipo, con mi equipo. ¿Cómo va la cosa, hombre? Tenemos un abrazo. Queremos que ganar. Mañana ganamos. ¿Qué? ¿Vaya por ti? Me diga algo. ¿Cómo quiere que eso le diga? ¿Eh? ¿Cómo quiere eso? ¿Lo hace como yo, así? Sí, 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 sí. Kirian, desde el vestuario, cuando ven cosas como la que ha hecho don José, ¿cómo se siente? Yo creo que él transmite el sentimiento de pertenencia que se tiene aquí en la Unión Deportiva Las Palmas, ese sentimiento de amor hacia el club. Está claro que la casa, me imagino que tendremos que ir todo el equipo a visitarla, porque eso tiene que ser un museo y tiene que ser increíble. Es un auténtico museo y además él es un auténtico abuelo que hoy se ha llevado la insignia del mejor abuelo del mundo y podríamos catalogarlo como el mejor abuelo de la Unión Deportiva Las Palmas. Ah, también, también, ¿por qué no? Todo lo que sean premios, para adelante, para adelante. Nací cuando se fundó Las Palmas en el año 1949. Muchísimas gracias por la sorpresa. Te quiero. Y desde 25 grados le deseamos mucha suerte hoy a la Unión Deportiva Las Palmas, que se la juega en Cádiz. Solo necesitan un puntito para mantenerse un año más en primera división. Bueno, nosotros, señores, nos despedimos. Ya lo saben, cada sábado y domingo volvemos en directo a partir de las 3 y media para subir la temperatura de la tele a 25 grados. Y nos vamos con la imagen de la paella más grande de toda Europa. Ahí la ven. Se reparte a unas 5.000 personas en directo en el tablero en San Bartolomé de Tirajana. Sean felices y ya saben que les esperamos en directo el próximo fin de semana. ¡Suscríbete al canal!